Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos como siempre a un video más en este canal. Luego de haber analizado la historia de Ateza y los diversos problemas financieros y operacionales que Esterotaxi atravesó a lo largo de su historia, es momento de continuar y finalizar con este relato. En el año 1997, luego de haber cesado operaciones durante seis años consecutivos y contra todo pronóstico, Ateza volvería a operar nuevamente, sin embargo en esta ocasión todo sería radicalmente diferente. Para esto entonces ya no se trataría de una compañía aerotaxi cuya flota estuvo conformada por más o menos cinco aeronaves y cuya demanda de vuelos se producía a nivel nacional. En esta ocasión la compañía aerotaxi no contaba con la base económica de anteriores administraciones ni el alcance operacional que poseía. Ateza con su actual administración únicamente contaba con la posibilidad de adquirir una sola aeronave y con esta operar en Quito volando hacia Cuenca, Xelmera, Riobamba y Macas. Es así como a mediados de este año Ateza adquiriría una aeronave Cessna 208 Caravan, la cual llevaría en su piel los nuevos colores del aerotaxi y su matrícula civil Hotel Charlie Bravo X-Ray Delta. La aeronave Cessna 208 Caravan es una aeronave monomotor terrestre ligera de ala alta, dihidro positivo y un ángulo de flecha alar neutro, la cual posee una longitud de 12.7 metros y una envergadura de 15.9 metros, contando en su interior con una capacidad desde 9 a 14 pasajeros, pudiendo ser operada por dos tripulantes. En este caso en específico, poseería un tren de aterrizaje fijo en una configuración triciclo estándar. Es necesario mencionar que esta aeronave puede ser acondicionada con flotadores, pudiendo ser operada como un hidroavión y un monomotor terrestre. Su planta motriz estaría conformada por un motor Pratt & Whitney PT-6α, siendo en esencia un motor turbohélice, mucho más eficiente y potente que un motor a pistón convencional. Adherido al motor se encontraban las hélices, siendo estas de paso variable. Su empenaje, en cambio, estaría conformada por un estabilizador horizontal y un estabilizador vertical en forma de T invertida. En la parte inferior de la aeronave es posible añadir un compartimiento de carga, el cual se extiende desde la parte frontal del panel de cristal delantero hasta el inicio del empenaje. Todos estos factores harían que esta aeronave fuera muy eficiente a la hora de transportar carga y pasajeros a la vez. Pues bien, esta aeronave llegaría a la ciudad de Quito al antiguo aeropuerto internacional Mariscal Sucre a mediados del año 1997 aproximadamente. Con la incorporación de esta aeronave, ATESA comenzaría a operar de forma regular hacia estos destinos, transportando a cientos de personas durante varios años, uniendo la Amazonía ecuatoriana y sus comunidades con la región sierra principalmente con Quito y con Cuenca. ATESA operaría con normalidad desde 1991 hasta finales del año 1999, año en el cual la situación económica y política de Ecuador empeoraría no solo por la crisis monetaria que enfrentaba el país, sino también por la crisis petrolera, viéndose obligada a mantener su única aeronave en tierra por un tiempo indefinido. Sin embargo, una vez que la situación en general del país mejorara, volvería a operar una vez más. Desgraciadamente, una mala jugada del destino le volvería a pasar factura, recordándonos el porqué de la historia tan trágica y corta de este rotaxi ecuatoriano. Bueno familia, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video y que lo hayan disfrutado, si es así, por favor denle a like, compártanlo y háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo aquí en este canal. Y sin más, me despido, esto es AVEXIM y nos vemos en el próximo video.